Dame una razón Dame una razón Y otra mañana en que la angustia silencia al despertador Porque no me siento digno de sentirme agradecido Nos maldice la tortura, ataque el fruto tentador Y a vivir en el infierno ya nos dimos por vencidos Porque se aferran a vivir sobre una imagen Si el egoísmo es nuestra única semejanza Que la nostalgia de mi barrio les contagie Que aquí somos un puño y a veces ya no alcanza Miro en los ojos de los míos una esperanza Lobos de noche porque aquí se vive al día Para aprender debe matarte la confianza Y debes de pararte aunque te cargue la agonía Por esta moda de ser irrelevante Otro mundano ignorante, otro apreciado del arte Somos un arma de flupulso cortante Como Dios elegante, bofetada te cuente Dame una razón, dame una razón, dame una razón Si en tu nombre quieres mi oración Dame una razón, dame una razón, dame una razón Solo dame una razón para dejarte dudar Para dejar de juzgar y abstenerme de pecar Solo dame una razón, quiero pero una señal Que la fe de aquí se extingue Dame una razón para respetarte y por ti en tierra Dar la cara, permitiste que las chicas de tu hijo Abranlo por Nicarán Incendiando a Gomorra por orgías Permitiste tú lo mismo que ironía Diluvios tras cuarenta días, cuarenta noches Infantiles viven en las calles sin cartones Quieres que reje por mi salvación Lo siento Dios, esta creación ya te falló Abriendo mares por museos, tras la persecución La barca de Noé por la extinción Muerte al humano por segunda ocasión Pues que paso, lo que asesinar sería el peor pecado Que podría mancharme yo Bendigo al prójimo pero no es en tu nombre Lo siento esto pasa por ser un buen hombre Tiraste piedra a Dios, después mano ocultaste Y aquí en la tierra es el infierno, es un desastre Solo dame una razón para dejarte dudar Para dejar de juzgar y abstenerme de pecar Solo dame una razón, quiero ver una señal Que la fe de aquí se extingue, ya no es igual Dame una razón, dame una razón, dame una razón Si en tu nombre quieres mi oración Dame una razón Dame una razón, dame una razón Desde esa boca a un caliente Desde esa boca a un caliente Solo dame una razón, bro Big Wolf SG Dale Peinato en serio Es un desastre Esto es moral turban Porque tenemos que mantener la fe Desde el molino más grande del baile Lo que sea Lo que sea El nombre de nuestro señor Tú 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 Gracias por ver el video.